Fiscalía demanda a Medardo González porque no puede justificar 3 mil dólares, pero Reinaldo Cardoza obtiene nuevamente las 11 propiedades que no había logrado justificar. ¿Qué pasó aquí, amiguitos de la Fiscalía? Además, detienen a TikToker que presumía ser parte de la Mara Décimas hoy viernes. Bienvenidos a cómo les va, 3 de marzo y vamos a hablar un poco de lo que ha estado pasando en el acontecer político de El Salvador. Si aún no lo ha hecho, suscríbase y active la campanita de las notificaciones para estar bien informado. Vamos a empezar hablando de lo más reciente y es que Medardo González no ha podido justificar, dice la Fiscalía, el enriquecimiento ilícito. ¿3 mil dólares va a decir la gente? No es nada, ¿verdad? De hecho es una acusación bastante baja, pero parece que el hábito del buen ahorro aquí lo tenía la esposa de Medardo González y el hijo, porque ellos no han podido justificar 70 mil dólares cada uno. Escuchemos la acusación de parte de la Fiscalía. Senda demanda de proceso declarativo común de enriquecimiento ilícito de funcionarios en contra del señor Medardo González Trejo y su lucro familiar, incluido la cónyuge y sus dos hijos. La demanda obedece a información recibida en la unidad de corrupción de la Corte Suprema de Justicia en Pleno, en cuanto al análisis de las declaraciones patrimoniales, cuando él fungió como diputado propietario de la Asamblea Legislativa por el Departamento de San Salvador, por el partido político FMLN, durante los periodos comprendidos del 1 de mayo de 2012 al 30 de abril de 2015, y del 1 de mayo de 2015 al 30 de abril de 2018. Al exfuncionario y su lucro familiar se le reclaman 12 irregularidades que no pudieron justificar en concepto de depósitos bancarios realizados en efectivo, transferencias internacionales, así como la adquisición de bienes inmuebles y también por pagos a tarjetas de crédito realizadas en dichos periodos. Al señor Meardo González se le reclaman 12 irregularidades por el monto total de 3.892 dólares con 57 centavos. A su cónyuge, señora Sonia Ernestina Paredes de González, se le reclaman 7 irregularidades por el monto total de 70.505 dólares con 98 centavos. A su hijo Luis Antonio González Portal se le reclaman 12 irregularidades por la suma total de 8.948 dólares. Y a su hijo Medardo Romeo González Portal se le reclama una irregularidad por el monto de 70.000 dólares. Bueno, ya ven, ahí toda la familia tenía un buen hábito para ahorrar, como decía Cifrido Reyes, así que lo de Medardo es bien poco. Supongo que si la fiscalía logra comprobar, él sacaba el dinero de alguna forma ilícita y se los enviaba a sus hijos y a su pareja. A ver cómo le va a la fiscalía, la verdad a veces la fiscalía nos sorprende, sobre todo cuando vemos casos que habían hecho mucho auge, como el del diputado Reinaldo Cardosa, que justo hoy sale esta nota. Corte pleno ordena devolver bienes a Reinaldo Cardosa. El diputado Reinaldo Cardosa no había logrado justificar de dónde tenía varios inmuebles. 10 de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia ordenaron devolver los bienes al diputado pesenista Reinaldo Cardosa para su absolución del delito de enriquecimiento ilícito. Es decir, en pocas palabras, el diputado pues logró justificar, ¿verdad? Ya no fue enriquecimiento ilícito, fue enriquecimiento legal. Así, en pocas palabras, la Corte pidió a la Secretaría General que le libraran los oficios respectivos. Ahora, ¿usted cree que de verdad se logró justificar y que aquí el diputado Cardosa, pues efectivamente un hombre honrado, digno de ser pues representante del pueblo por el partido pesenista y había pues estado sufriendo por estos inmuebles que estaban ahí en el limbo, que si se los quitaban o no se los quitaban, que si cómo los obtuvo o qué. Juzgue usted si le parece, pero ahí está en la asamblea y no dudo que va a querer reelegirse. Así que allá cada quien, sobre todo los chalatecos, ¿verdad? Porque el diputado Cardosa es de chalate y ahí pasa para arriba y para abajo con su desgranadora. Bueno, está bueno el negocio de la desgranadora, ¿verdad? Porque tiene varios inmuebles. Mientras tanto, el chino le recuerda a la gente todas las obras. Es que somos un pueblo malagradecido porque dice que solo recordamos lo malo. Todo lo bueno, las miles de obras que hizo el FMLN no se acuerda a la gente. Y si no se acuerda, no pasó. Por ejemplo, han acusado de robo, han acusado... ¿Y dónde están las pruebas? ¿Cuántos alcaldes del frente están presos por eso? Es decir, señalar es bien fácil, usar las redes es más fácil aún para señalar, criticar y acusar. A la hora de definir con claridad, no hay pruebas. Te señalan al frente de los errores, pero nadie habla de los aciertos en 10 años de gobierno. Y les puedo mencionar mil obras. Mil cuatrocientos veinticinco obras de agua potable se hicieron en El Salvador. Mil cuatrocientos veinticinco obras de agua potable grandes. Carreteras, puentes, Ciudad Mujer, Misión Milagro, hospitales, escuelas. Es decir, ¿qué ha hecho este gobierno en cuatro años? Y menciónenme qué ha hecho este gobierno en obras. Y podemos poner en balanza hoy los precios ante los precios. Hoy la canasta básica ante la canasta básica. Bueno, ahí está, muchas obras, sobre todo con el agua, ¿verdad? Por eso la clásica foto del Sánchez Serén ahí inaugurando el chorrito. El chino reclamando, pues, que el FMLN, ellos, pues, llenaron ahí el río Lempa. Y, pues, ese gobierno nada dice nada. Es que era tan bueno el presidente Sánchez Serén y no quisimos seguir con ese partido. Y ahora los huevos están caros, como les decía ayer. Y es que Karina Sosa salió ahí pose, pose, pose con los huevitos. Ahí andaba ahí en la despensa de Don Juan comprando huevitos, quejándose. Dice, qué barbaridad este presidente, cómo tiene de caro los huevos, dice. Los huevos de Sánchez Serén sí eran baratos y los depone igual, dice. Así que aquí estamos mal. Lástima que la doñita sigue sin escuchar que los fines de semana e incluso la mayoría de los días miércoles están dando los agromercados casi que en todos los municipios del Salvador, donde no va a pagar $6.95, como le piden en la despensa de Don Juan, por el cartón de huevos, sino que $3.95. Y de paso hay huevos, frutas, verduras, miren qué hermosura de fresas. Y esos son parte de los productos que los salvadoreños pueden comprar a muy buen precio en los agromercados. Como no hayan cómo atacar al gobierno, se han inventado qué barbaridad el gobierno pidiendo el Dewey por venderte un cartón de huevos. Yo digo, qué gente más inútil, perdón la palabra, pero en serio, ¿en qué no piden el Dewey? La gran mayoría de esos gorgojos que se andan quejando, bien fueron a agarrar las computadoras o las tabletas que el gobierno dio en las escuelas, o no les pidieron el Dewey para eso. Ahí no se quejaron, ¿verdad? Porque sí querían la computadora, porque sí querían la tableta, porque el gobierno del FMLN no les dio a pesar de que tenían el programa un niño, una niña, una computadora, pero ni llegó la computadora y las que llegaron solo eran para las fotos. Así que hoy andan con las críticas, ¿no? Que ese gobierno que pidiendo el Dewey para vender el cartón de huevos, si lo piden es para que no llegue uno más vivo que hoy, pero y digan, me vende 20 cartones de huevos y se los lleva luego a su tienda, a su negocio, y los vuelve a vender a 6 dólares. Entonces, de nada sirve, porque eso es para que todos se vean beneficiados. Pero es la crítica que le andan haciendo, porque pues por algo son oposición. Si no, pues se les cae el negocio. Ese es su trabajo, criticar todo lo que haga el gobierno. Así que Karina se va a los supermercados, ¿verdad? Ahí la diputada del Parlacen, criticando el precio de los huevos, y los que quedan, pues andan diciendo, ¡ay no! ¿Y por qué nos piden el Dewey? Los 300 dólares ligeritos metieron el Dewey para sacarlo, ¿verdad? Así que, eso de, ¡ay! Que quieren el Dewey para el fraude, miren por favor, el gobierno tiene sus datos, no sean tontitos. Por favor, Gorgó, dejen esa cantaleta. El gobierno sabe de usted, el gobierno tiene sus datos, tienen licencia, tienen el Dewey, el NIC, y toda esa información el gobierno la tiene de todos los salvadoreños. Así que, por favor, dejen de dar mentiras. Y, cambiando radicalmente de tema, vamos a hablar del Plan Control Territorial. En TikTok se había hecho famoso porque la gente quería que lo agarrara, así que aquí está, alias El Fugitivo. Ahí andaba presumiendo en redes sociales que era parte de la Mara, y aunque se había dejado el bigotín, la policía ya lo detuvo en Changayo y Lopango y ubicaron a este malacate del alias Fugitivo, miembro de la MS Homeboy, donde se le encontró un teléfono. Este Homeboy donde tenía información de su pertenencia a la Mara. Además, pues tenía antecedentes penales antes que salga, pero como ayer, ¿verdad? diciéndole al diputado, es que yo digo, bueno, quizás porque el presentador era de México, no sabía tanto, ¿verdad? Y se preguntaba, pero diputado, le decía a Cristian Guevara, ¿será que lo de la MS era nada más porque querían ser actores o porque significa María Santísima? Si no sabes, se lo recuerdo, hablamos de esa entrevista que hacía este presentador de México al diputado Cristian Guevara. Ustedes hicieron una ley, o sea, en este gobierno, en esta legislatura, hicieron una ley en donde se basan solamente en eso, en el tatuaje. ¿Qué tal que era un actor? ¿Qué tal que le gustó la MS? ¿Qué tal que quería imitar a la Mara Salvatrucha? Algunos que seguramente has escuchado. No pasa en esos casos, mira, tatuarse, si vos te tatuabas MS o 18 y no eras parte de la Mara, te mataban. Nadie tampoco andaba jugando tatuarse MS, como te digo, no se tatuaban María Santísima. Así que bueno, quizás aquí el muchachito que agarraron, ¿verdad? Alias el fugitivo, quizás él quería ser actor, ¿verdad? Pero digamos, digamos que el periodista este era ignorante, ¿verdad? Y no conoce cómo funcionan las cosas, aunque lo dudo. Cuando tú vienes, y consigues una imprevista con un diputado, como el diputado Cristian Guevara, jefe de la fracción de Nuevas Ideas, claramente es estudiado que le vas a preguntar como para que saliera con eso, ¿verdad? Pero, dejemos ese tema y hablemos de parte de las incautaciones que se están haciendo. El ministro Gustavo Villator informó que en Morazán un ciudadano empregó voluntariamente armamento que encontró en una bodega un fusil M16, dos escopetas, tres cartuchos y mil cartuchos calibre cinco cincuenta y seis milímetros. Así que, ahí está parte de la incautación. Les recuerdo lo que dijo el ministro Gustavo Villatoro. Quienes empreguen voluntariamente armamento que la Mara los había obligado a guardar, no serán juzgados por ese delito. Así que, ahí está el llamado para aquellas personas que sufrían por eso. Mientras tanto, hoy el presidente Bukele tuvo visita en casa presidencial desde Honduras y sin baleadas. Llegó el esposo de la presidenta actual de este país, el señor Mel Zelaya. Llevaba una invitación para el presidente Bukele donde se le solicitaba pues que visiten la hermana nación en Honduras para ejecutar proyectos que beneficien a ambas naciones, proyectos binacionales, canal seco, unión aduanera y procesos migratorios. Así que, ahí fue bien recibido por el mandatario y esperamos pues que esto sea de beneficio para ambos. Por su parte, el presidente Bukele no ha anunciado qué fue lo que se habló en esta reunión, a ver si nos sorprende de repente lo vemos allá al presi comiendo un par de baleadas en Honduras. Bueno, parte de lo que ha estado pasando en El Salvador. Hoy el Ministerio de Educación recibió una donación de equipo de computadoras, equipo de computación de parte de el TSE. El TSE como parte del proceso de elecciones tiene que hacer compra de computadoras, escáneres, impresoras y parece que ya para esta elección que viene ya no se puede usar ese equipo, ¿verdad? Así que, ha decidido donarlas al Ministerio de Educación porque claramente están en buen estado. El gobierno del presidente Bukele se caracteriza precisamente por el trabajo coordinado, el trabajo articulado entre las diferentes instancias. En este caso, estamos acá para recibir aproximadamente 500 laptops, computadoras laptops, 49 impresoras y un número parecido de escáneres que van a servir algunos de ellos para apoyo administrativo en nuestros centros educativos y la gran mayoría de ellos van a servir para nuestros estudiantes para que sigan utilizándolos como herramientas para aprender para toda la parte electrónica poder revisarla para nuestros bachilleratos general y técnico para que puedan tener herramientas y así poder hacer sus prácticas. Bueno, eso ha sido parte de las noticias que se han desarrollado. También les recuerdo que en San Salvador están los semáforos inteligentes, el plan piloto y leía por ahí la información que en una hora esas cámaras que hacen ese proceso de fotomulta habían logrado pues detectar a más de mil infractores. Así que parece que haya muchos que tocará volver a la escuela y aprenderse las reglas de pránsito. Así que ahorita está un plan piloto y esperemos que los salvadoreños no esperen que asustarse con esos semáforos con fotomultas y que realmente cumplan porque si no luego se hacen virales en las redes. bueno parte de lo que ha estado pasando gracias a todos por la sintonía en ese programa que en estos momentos está estrenándose. Saludos a quienes nos van a ver en la página de Facebook y les recuerdo que también nos puede seguir en los canales ahí verán aquí están en el canal Chalateca donde hay muchos videos de turismo el último video recomendándole una muy famosa pupusería y también lo puede buscar el video completo en la página de Facebook Chalateca y también en el canal Pizza Política así que ahí los veo saludos a todos y nos veremos mañana con más información